Mejor la baica que trae en la camisa se ve que se mueve Claro, esta no es la puta gelatina suya Tienes que acabar de quedar en las chiches, miren Las dos llantas, miren ¿Cómo? No, las dos llantas ¿La figura que vas a tener, hija? La figura de la bicicleta Es que tu madre ha salido bien Y así te va a quebrar Es que tu madre ha salido bien proporcionada Sabes que cuando yo te voy a contar, hija, hay que tener más de madre y hija para que te quede mejor el recuerdo, amor Cuando tu madre estaba jovencita cuando estudiaba, le daba los 14 años y me decían la pipiripao Ahí va la pipiripao Y la pipiripao La putiripao La que lo mueve tan rico La putiripao Y le llevaba uno o dos Y dice que se que le llevan lo friquito Y ahí viene la pipiripao ¿Cuánto cobrabas en aquel entonces? Mira, hija ¿A tu madre no la juzgues? No, nomás te pregunto la tarifa Si tu madre no es una mujer decente O de gratia Tu madre ha sido una dama De gratia Una dama de sociedad De sociedad De sociedad Que barbaridad Es que esto no tiene nombre la verdad Yo la verdad que yo me ahogo por esto ¿Y que estas haciendo hija? ¿Te vas a tomar algún agujito? Ajá Un apochis Ok No, pues ahora uno le quiere decir lo que es aquí en Estados Unidos Porque las putas se riberan De ahora le dicen a uno ¿Es Hugo Manzana? ¿Cómo estas dando? De que dañan en el buque ¿Qué helicuote hubo ganado mía? Ahorita lo manda la norma ¿Y que putas? Dile hola la norma Uy ¿Cómo? Hola la norma ¿Cómo? Ya ni la llena ¿Cómo? Ay quiero ver lo que está grabando putas Que vermenza Yo no sé Yo salgo despeinada ¿Qué va a decir la gente? ¿Y sin maquillaje? ¿Cómo? 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 Quiero ver este video, Dani? No puede mandar tanto tiempo Trae que ver Y hasta ya parece película En realidad no quiero ver películas No es un documental Las focas La vida de... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La vida tuya? Esto parece mundo animal chiquita ya Las orcas Leonas marinas En el ambiente natural La chacala La chacala Eso tiene que mandarlo por pedazos Como unos cuis de pedazos Todos duran 30 segundos lo que demandan También bonita red Ay yo las estoy coleccionando allá Mira